El nuevo Frente Popular de Izquierdas es la fuerza con más diputados dentro de la Asamblea Nacional Francesa después de la segunda vuelta de las elecciones legislativas. ¿Quién gobernará Francia a partir de ahora y qué consecuencias puede tener todo ello? Veámoslo. El partido de Le Pen, Agrupación Nacional, ha quedado finalmente en tercera posición, por detrás de la formación política del actual presidente de Francia, Emmanuel Macron. Es decir, que la izquierda se ha quedado con un tercio de la Asamblea Nacional, el partido de Macron con el 28% de la Asamblea Nacional y Agrupación Nacional con alrededor del 25%. Sin embargo, tengamos en cuenta que este reparto de los diputados en la Asamblea Nacional no es un reflejo proporcional de los votos que las distintas agrupaciones políticas han conseguido en estas elecciones. Como podemos observar, el partido o la agrupación de partidos más votada en estas elecciones legislativas, también en la segunda vuelta, ha sido el partido de Le Pen, Agrupación Nacional, con el 37,1% de los votos. Es llamativo, por tanto, que el partido con mayor porcentaje de voto popular sea el tercero con mayor número de escaños en la Asamblea Nacional. ¿Y esto por qué ha sido así? Pues porque en aquellas circunscripciones en las que el nuevo Frente Popular de Izquierdas tenía más probabilidad de derrotar al candidato de Agrupación Nacional, los votantes de Macron apoyaron al candidato del nuevo Frente Popular de Izquierdas. Y al revés, en aquellas circunscripciones en las que el candidato de Macron tenía más probabilidades de ganar al candidato de Agrupación Nacional, los votantes de izquierdas impulsaron, apoyaron al candidato de Macron. Así pues, tras la primera vuelta en las elecciones legislativas, todo apuntaba a que el partido de Le Pen iba a conseguir mayoría absoluta en la Asamblea Nacional o que se iba a quedar bastante cerca, de tal manera que Jordán Bardella iba a ser el próximo primer ministro de Francia. No tanto porque la Asamblea Nacional francesa escoja al primer ministro, que no es así, según la Constitución francesa es el presidente de la República quien ha de escoger al primer ministro, pero para que el primer ministro pueda gobernar, pueda aprobar alguna ley, es necesario contar con el apoyo de la Asamblea Nacional francesa. Por tanto, todo apuntaba a que Macron se vería forzado a nombrar a Bardella primer ministro para que pudiese gobernar con una Asamblea Nacional en la que aparentemente iba a tener mayoría absoluta. Sin embargo, ahora mismo ese no es en absoluto el escenario. El escenario es que la primera fuerza política en la Asamblea Nacional francesa es el nuevo Frente Popular de izquierdas o, en algunos casos, de extrema izquierda. Sin embargo, los diputados que tiene el nuevo Frente Popular en la Asamblea Nacional francesa, 188, lo alejan mucho de la mayoría absoluta. La mayoría absoluta en Francia está en 289 diputados, de tal manera que le faltan todavía 100 diputados para que pudiese gobernar. ¿Qué significa esto? Pues que tampoco está muy claro que el próximo primer ministro deba proceder del nuevo Frente Popular de izquierdas. Evidentemente, Macron quiere que el primer ministro sea uno de los suyos y con el reparto de diputados en la Asamblea Nacional francesa, el primer ministro podría seguir siendo uno de los de Macron. Al fin y al cabo, el nuevo Frente Popular de izquierdas tiene 188 diputados, pero es que Macron tiene 161. Y sí, la agrupación de izquierdas tiene 27 diputados más que el partido de Macron, pero es que el partido de Macron tiene más probabilidades de llegar a pactos con otros partidos del arco parlamentario. Pero es que además, y esto es probablemente lo más relevante, el nuevo Frente Popular de izquierdas es una coalición de partidos de izquierdas. No es un único partido de izquierdas. El partido de izquierdas más importante dentro de este nuevo Frente Popular es la Francia insumisa de Mélenchon, un partido que se acercaría a posiciones de extrema izquierda. Pero es que, en segundo lugar, dentro de este nuevo Frente Popular también se encuentra el Partido Socialista francés, de cuyas filas, no lo olvidemos, viene el propio Macron. Y luego, dentro de esta coalición de izquierdas, también encontramos a los ecologistas, a los verdes. ¿Qué significa esto? Pues que lo que claramente va a intentar armar Macron es romper el nuevo Frente Popular de izquierdas entre, digámoslo así, partidos de extrema izquierda, donde esté la Francia insumisa de Mélenchon y también el Partido Comunista francés, y por otro lado, partidos de izquierdas como el Partido Socialista francés o los ecologistas. Es ese segundo bloque dentro del nuevo Frente Popular de izquierdas con el que intentaría pactar como partido supuestamente centrista que puede llegar a acuerdos con ambos lados del espectro político, es con ese segundo bloque del nuevo Frente Popular con el que intentaría pactar Macron para asegurarse la gobernabilidad. De esta manera, la suma de juntos, el partido de Macron, de los republicanos no aliados con agrupación nacional del Partido Socialista francés y de los ecologistas, arrojaría alrededor de 309 diputados, 20 por encima de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. La jugada política que probablemente quiere lograr Macron es esta. No está tan claro que vaya a lograrlo, pues para ello tiene que romper el nuevo Frente Popular de izquierdas, de tal manera que la extrema izquierda dentro de ese bloque vote de una manera y la izquierda dentro de ese bloque vote de otra. Pero también, precisamente por eso, desde hace varios días se está barajando la posibilidad de que Emmanuel Macron proponga como nuevo primer ministro de Francia a François Hollande, expresidente de la República de Francia, de hecho exjefe de Emmanuel Macron y uno de los líderes del Partido Socialista francés. La expectativa sería que, a cambio de ese caramelito de poder, los socialistas se aliaran con juntos de Macron y, a su vez, esa coalición entre socialistas y juntos de Macron, que vendría a ser el antiguo Partido Socialista francés de toda la vida, y asegurar durante los próximos años la gobernabilidad. Sin embargo, hay otra jugada aún más maquiavélica que puede que esté en el pensamiento de Macron. Y la jugada sería la siguiente. Nombrar a un primer ministro del nuevo Frente Popular de Izquierdas, escorado a la extrema izquierda, muy consciente de que no va a ser capaz de gobernar, de aprobar ninguna ley en la Asamblea Nacional Francesa, porque el nuevo Frente Popular de Izquierdas no tiene ni remotamente mayoría absoluta y tampoco tiene capacidad para llegar a pactos, al menos respecto a su agenda más radical con el resto de fuerzas políticas, con el objetivo de que se queme políticamente durante los próximos tres años. ¿Y por qué a Macron le puede interesar que la extrema izquierda se queme políticamente durante los próximos tres años? Pues porque en 2027 hay elecciones no legislativas sino presidenciales en Francia. A esas elecciones Macron no puede volver a presentarse, pero previsiblemente sí querrá que su partido juntos repita al Frente de la Presidencia de la República. Y aquí el punto es el siguiente. Si a la segunda vuelta de esas elecciones presidenciales de Francia, 2027, pasa el partido de Macron y un candidato del nuevo Frente Popular de Izquierdas, hay una probabilidad bastante elevada de que el nuevo presidente de la República no sea del partido de Macron. Sin embargo, si a segunda vuelta, como ha sucedido durante los últimos lustros, pasa el partido de Macron y Marine Le Pen, Macron cuenta con que todo el voto antiagrupación nacional termine volcándose, ya digo, como ha sucedido en sus dos últimas elecciones presidenciales, termine volcándose en el partido de Macron y, de esa manera, repetir, retener la presidencia de la República en Francia. Y para que llegue bastante quemado, qué mejor que entregarle un caramelo envenenado de una Francia ingobernable donde no pueda sacar parlamentariamente adelante ninguna de sus propuestas. Sea como fuere, a los mercados no les asusta en absoluto este resultado, o bien porque todo seguirá como hasta el momento, o bien porque nada cambiará, o bien seguirá gobernando el partido de Macron, o bien no gobernará nadie. Y, por tanto, el escenario de que a corto plazo gobierne, aprobando leyes, por supuesto, agrupación nacional, o, sobre todo, el escenario de que a corto plazo gobierne Mélenchon, aprobando leyes, cualquiera de estos dos escenarios, que eran los que asustaban a los mercados, se han volatilizado en esta segunda vuelta de las elecciones legislativas. En definitiva, el resultado de esta segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas es la consecuencia de un cálculo político muy sofisticado por parte de Macron. El verdadero vencedor de estas elecciones legislativas es Emmanuel Macron, aquel que las convocó precipitadamente, anticipadamente, ante la incomprensión generalizada de la mayoría de analistas políticos que pensaban que Macron se estaba suicidando. Pues bien, con este resultado, una de dos. O Macron sigue tutelando, directa o indirectamente, el gobierno de Francia, el primer ministro francés, durante los próximos tres años, o, si no lo consigue, lo que sí logra con este resultado es que las probabilidades de que el partido de Macron retenga la presidencia de la República Francesa en las elecciones de 2027 se incrementen de manera sustancial. O gano en el corto plazo, o gano en el largo plazo, o ambos. Y, por supuesto, nada de esto tiene en absoluto que ver con el bienestar o con la libertad de los ciudadanos franceses. Esto es un cálculo político maquiavélico por retener el poder manipulando a la población a través del sistema electoral. En un momento en el que Agrupación Nacional está electoralmente fuerte, convoco elecciones anticipadas con la expectativa de que se movilice la población contra la extrema derecha, dando lugar o a un parlamento roto e ingobernable pero algo escorado a la izquierda, o dando lugar a una gran coalición centrista, desde el centro izquierda al centro derecha, con el partido de Macron en el centro centrado, reteniendo el poder en Francia. Es, por tanto, una jugada política sobre cómo retener a corto y a largo plazo el poder a través de esa democracia que, presuntamente, representa la voluntad del pueblo, cuando en muchas ocasiones lo que representa es la voluntad del pueblo manipulado por las élites políticas. Y en esto, lo mismo en Francia como en España.